¡Gózatelo! 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 Has cambiado de pensar Unos pies y otros Toma en la colita Al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las venas Y se alegre el corazón A ver, a ver Ándale en la colita Tú la quieres mucho Pómate la rimpia Tú la quieres mucho Pómate la rimpia Tú la amas Pómate la rimpia Yo soy el varón, mami ¿Sabes cómo es? Sí, sí, sí Solo pienso en él Desde que la vi de otro chico Y me gusta mucho Si vuelves conmigo Yo seré tu abrigo Me levantaré Saludaré al sol Y a veces Quedé acá el torito De abanicos colorados Que le dio su amor todito Cuando la miro en el lago Que le dio su amor todito Cuando la miro en el lago La luna conquista Ya no es novia de los poetas ¡Ay, mole, mole, mole! ¡Mole, nera! ¡Mila, pila, pila! ¡Mila, nera! ¡Ay, mole, mole! ¡Mole, nera! En el pueblo mío Si ustedes se fijan En hasta mayor Si ustedes se fijan El marejo duele Y la pareja pila Ya se acabó el gol Pero otra vez De nuevo, compadre ¡Ábreme, voy! ¡Cuenta, boba, va! ¡Puenta, pulea! ¡Puenta! ¡Mila, pulea! ¡Puenta! ¡Puenta, pulea! ¡Puenta, pulea! ¡Mila, pulea! ¡Puenta, pulea! ¡Mila, pulea! Dame tu querer Que solo quiero acariciarte No te quiero herir Solo quiero enamorarte Dame tu Yo tengo una vaca chula Que la quiero mucho Yo tengo una vaca chula Que la quiero mucho Me brinca, me encanta Y me salgo a los trucos ¡Ay, ay! ¡Puensito! A tu nadita, a tu chiquita Que es la cosita más bonita Y necesita un tiempo más ¿Quieres algo más? Y mi amor a los ojos, mi amor a los que yo tuyo Porque me da y se apodera de mí La quiero a morir Dígale a Yacinuña y a Freddy Vera Que aquí le esperamos, Ligerito Que se traigan a Cupo y a Fernandito Pa' que empiecen a pagar sus penas Tengo un nuevo corte de vida, muchacho Más ligero y sencillo De hoy en adelante te llamo Rosorera Y se lo grito de frente que no sepas cualquiera Por eso, por eso te llamo Rosorera Si vas a una fiesta, te quemas con cuantos Una atención señores, a donde voy a cantar El merengue de cañabral Igual de una estrella de mi amigo Sonio Valle Volveré 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 Yo soy 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 es de Jackie Núñez, me gustan todas la ensalada y vuelve hasta fines del próximo mes, así es que sí, eso mismo, sí, cuatro cada una compran, sí, porque esa es la mejor manera de apoyar a un artista comprando sus discos no puedo abrazar a mi mami por el delito calor no puedo abrazar a mi mami por el delito calor y lo mojito oye, oye, oye y lo mojito es increíble, debo salir de esta habitación nuestro balcón su misma coja a la luna me vi por primera vez naciste en mí cuando te amé por primera vez la chula tiene un encanto pelino, cuerpo volando divino, dieciséis años le dan y dicen que es tinta santa o depende que es diferente a la gente se ríe del que dirá y yo renaceré amigo, tú estarás conmigo y sé que encontraré toda la fuerza que confío sin miedo al culo de caerme seguro fin de levantarme ser un eterno caminante que es tinta santa o depende que es tinta o depende y yo renaceré y yo renaceré Gracias.